Al menos cuando estaba en casa de la Francisca Tenía con quién conversar Ya sé La Charo debe estar en la cocina La voy a fastidiar un rato Ay, no hay nadie Ay, qué hago, qué hago Estoy aburrida Ah, ya sé Voy a leer mi revista Chosas A ver Qué bonita mi foto No hay nada interesante ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Ya voy! ¡Ven! ¿Qué pasa, mami? ¿Estás aburrida? Sí Ah Tú eres una chica joven, llena de vida No deberías estar encerrada en esta casa ¿Por qué no le dices al Tito que te saque a una vuelta? ¿Eso quiere decir que me das permiso para salir a solas con el Tito? A solas no, conmigo Pues fíjate que se me acaba de ir el aburrimiento Claro La egoísta de siempre Solo piensa en ella Teresa, por Dios Estoy aburrida Tu madre está aburrida Dile al Tito que te lleve a pasear De shopping A dar una vuelta por el malecón Mami No quiero salir Ya no me provoca Teresa Collazos Tu madre está aburrida Bueno, pues Dile a mi papito que te saque a pasear Si no quieres que me arrepienta Y le quite el permiso Para que ustedes tengan su relación En este momento le vas a decir al vago Que me digo que nos lleve a pasear Gita y tiene que hacer méritos Por Dios Si quiere celeste que le cueste Si me quiere tener a mi como suegra Debe entender que yo tengo gustos exigentes Que yo tengo gustos caros ¡Basta! Por favor, no hables así Lo siento, Teresa Pero yo no soporto más esta situación Estoy harto de que tu mamá Se esté entrometiendo en nuestra relación Estoy hasta acá De que me exija que la lleve al cine Que la lleve a comer ¡Todo quiere la vieja! ¿No me querías tener de suegra? Bueno, pues Asume las consecuencias de tus actos Usted no es una suegra, doña Nelly Usted lo que es, es una bruja ¿Qué me ha dicho insolvible? ¡Bruja! ¡Bruja! No le hables así a mi mamá Solo estoy diciendo la verdad, Tere ¿Tú entiendes? No le puedes hablar así Estás poniendo en riesgo nuestra relación ¡Resiste! Lo siento, Teresa Yo ya no puedo resistir más Y creo que ningún ser humano Podría soportar a tu mamá de suegra Así se puede, Tito Lo siento, Tere Yo no puedo Me rendí Entonces yo gané Logré que renuncies a mi hija Así, doña Nelly Usted ganó ¿Qué estás diciendo, Tito? Lo siento, Teresa, pero Yo no puedo seguir contigo Mientras tu mamá siga siendo Tu mamá Tito, nosotros tenemos que luchar por nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es para siempre Para siempre juntos Sí, Teresa Es lo que yo también quisiera Pero... Pero tu mamá no va a fregar la vida Hasta que estire la pata ¿Entiendes? Aún después de muerta Te voy a hacer la vida imposible, vago Ya ves Ya ves Ni siquiera muerta Va a dejar que seamos felices Si no aguantas a mi mamá Quiere decir que no me quieres lo suficiente No, Teresa Yo sí te quiero Pero no estás dispuesto a hacer todo por mí No Sí, sí estoy dispuesto a todo A todo Menos a tener una suegra como tu mamá Qué pena me da de escuchar lo que estás diciendo, Tito A ver si te quitas la venda de los ojos de una vez, hija Teresa No, Tito Ahora veo que todo era mentira Cada beso, cada palabra, cada abrazo Todo era una mentira No, no, Tito Sí, ya Nuestro amor es de verdad No, ya basta, Tito Ya basta Ya no me digas más mentiras Esto termina aquí Gracias Gracias por romperme el corazón una vez más Teresa, espera No Teresa No, no, Tito Creo que la decepcionaste Y todo gracias a usted, doña Amelia Y poco a poco te haces dueña de mi amor Gracias a usted, doña Amelia